¡Dice que no interfieras en mis planes! ¿Lorenzo? 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 Bueno, prepárense que lo vamos a probar. ¿Ahora que estamos solos? No, por eso te pareces un abuelo de Dominguén. Despacio, por favor, te lo pido, que estamos en el medio de la ciudad. Quédate tranquilo. No soy, tu amor. Cuidado. Cuidado con el camión. Sí, frená, Franco. ¿Pero qué haces? ¿Para qué se pasa? Pero podés frenar, por favor, te lo pido, podés frenar. Estoy frenando y no andas. ¡Pero frená! No, no, no andas, estoy frenando. ¡No, no, no, frená, por favor! ¡No, frená, no, frená! ¡Franco, frená! ¡No frená, te juro que estoy frenando! ¡No frená! ¡No! ¿Puedo escuchar algo? Estoy loca. ¡Franá, frená, te lo pido, por favor, frená! ¡Poné la cuenta que no tiene freno! ¡Poné la primera! ¡Poné la primera! ¡Aquí en primera se cagó que está el freno de mano! ¡Dónde no tiene freno de mano! ¡No frená, por favor! ¡No frená, no frená! ¡No frená, no frená! ¡No, chicos! ¡Dios, chicos! ¡Dios gracia! ¡Ay, ahí están las nadadoras! ¡Que no le pase nada a mi chiquito! ¡No! ¡Agárrense! ¡No! 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 Yo sabía que algo iba a pasar, pero claro, a ustedes se les ocurrió prestarles el auto igual. Les dije que no se lo prestara, ¿no se dan cuenta que es una locura? Flor, fue un accidente. Franco siempre manejó bien. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¿Lo mató? ¡El idiota de tu marido lo mató! ¿Puede ser que la primera cosa que le sale bien a este estúpido sea esto? ¡Qué tragedia, Dios mío! ¿Cómo está, pichono? Bien, bien, Greta. Tranquilos. Estamos bien. ¡Vive! ¡Vive! Vamos a la cocina a tomar una lechota, bien posicionado y caldo. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, tuvimos tanta suerte! ¿Hay algo que la tutora deba saber? Sí, algo que te encantaría saber. Te va a encantar enterarte que los chicos casi se estrolan contra el auto. ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! Sí, fue un accidente, pero están bien, están bien. Sí, sí, están bien. Usted sabe que cuando la suerte está tentada, no es suerte, es causalidad. Usted sabe muy bien de qué le estoy hablando. Evaristo, no me busques, ¿sí? Fue un accidente, nada más. ¿Un accidente? Ay, Dios mío, qué desgracia, una desgracia atrás de la otra. Basta, basta, por favor, de desgracias. Bueno, ¿qué, escúchame, había alguna novedad de mamá? Ninguna, señor, y del avión desaparecido tampoco. ¡Qué horror! Los medios de comunicación empeoran en vez de mejorar. ¿Cuándo vamos a enterarnos de algo? Un dato, un dato necesito y la salgo a buscar, pero un dato... Yo voy con vos, yo voy con vos. Contá conmigo para lo que vos quieras. A partir de ahora, contá conmigo. Yo voy con vos, te acompaño. No, no, Franco, vos te tenés que cuidar vos y a tus hermanos. Ya lo sé, Max, ya lo sé. Permiso, pero a veces hace falta que la vida te golpee demasiado fuerte para darte cuenta quién está de tu lado y... Nada, que yo te quiero. Bueno, bueno. ¿Puedes simular un poco más? Bueno. Bueno, anda a decirle a los chicos que están invitados a comer, que vamos a comer todos algo rico. ¿Se puede, señorita Delfina? Claro que sí, por supuesto. ¿Qué hay hoy para comer? Evo, es de salchillas con puré. No, mínimo que dése tranquilo. Ya va a aparecer el avión de su mamá. Sí, ojalá. Ojalá, pero todavía no sabemos dónde. Evaristo. Evaristo, sacate eso, ridículo. Señor, le recuerdo que todos los seres queridos por usted pueden ser alcanzados por la maldición. Yo quiero estar protegido. Ay, este varisto es suave. Ay, me dio una puntada. Debe ser porque recién comiste como una vaca. Ay, no es eso. Es por mi mamá. No sé si vos sabés que Bonilla la dejó. Y pobrecita está tan triste. Y el muy desubicado vino acá. Hizo un escándalo. Contale, Flor. Contale. Y pobre mi mamá, ¿viste? Viene pasando situaciones muy duras una atrás de la otra. Yo quisiera verla porque en este momento debe estar... Borracha, borracha. ¿Qué? 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 No, que yo no le... Señor, ¿por qué no le hace caro? Paso al llamado de los antepasados. La señorita Delfina sufre por la espalda. Le duele la cicatriz. La señorita madre también está sufriendo. Es el dragón rojo que está despierto. No, no. Este varito basta, me tenés harto. Dejate de hablar pavadas. ¿Sí? ¿Qué hace ese varito? Ay, ya. Usted sabe muy bien lo que estoy haciendo. Estoy previniendo desgracias. ¿Ve? ¿Qué? ¿Ve? No puedo exponerme a todos los peligros que nos acechan. El señor y todo lo que él quiere estamos condenados. Por usted, él rompió una tradición milenaria. Por usted, él no cumplió una promesa. Usted es la única persona que lo puede convencer para que vuelva con la señorita Delfina. ¿Qué? Usted, o yo, o Dios no lo permita, mi señor. Señor, somos las próximas víctimas. Vos estás de la cabeza, Maristo. Primero, yo no voy a ayudar a que Don Mínimo esté con Delfina. Y segundo, que las tradiciones nunca van en contra del amor porque es lo más importante, es lo más lindo. El amor siempre gana, es lo mejor, ¿no entendés? Ah, sí. ¿Y el amor dice que se puede romper una promesa? Piense. Recapacite. Póngase una mano en el corazón, señorita Florencia Santillán. El amor de ustedes está construido sobre la piedra de la traición. Sus cimientos son una promesa rota. Y de esta manera nunca van a poder ser felices. El amor de ustedes va a ser una tragedia para todos nosotros. ¿Qué decís, Marito? Es horrible lo que estás diciendo. Me da miedo, además. No, no, no. Es mentira eso. Es mentira. No tiene por qué ser así. Eso es mentira. Estás mintiéndome. ¿Ah, sí? Sí. Tome nota. La sacrosanta madre de mi señor no aparece. Nuestro país está en llamas. El jovenzuelo Martín casi se desnuca. Los mellizos casi perecen en un accidente de tránsito. Y puedo seguir enumerando un montón de tragedias. Señorita, el amor de ustedes es una tragedia para todos nosotros y nos va a llevar a la muerte. Ay, Marito. ¿La boca se te hago a un lado? ¿A dónde vas sin miedo, mínimo? No puedo ir a ningún lado sin vos. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo una angustia, en realidad. Porque tengo la sensación de... Mire, si todo esto de la desgracia es verdad. No, no, no. Si todo esto que nos está pasando es porque usted rompió su promesa. No, Flor. Las cosas pasaron porque pasaron. Sí, ya sé, don Mínimo. Pero todo junto. Lo del avión, lo de la baranda, lo del choque, don Mínimo. No sé. ¿Estuviste con Evaristo? Sí. Pero, Flor, ¿no te das cuenta que él le llena la cabeza a todos con esas estupideces? Él es un exagerado. Sí, ya sé. Pero me mire si de verdad, de verdad, nuestro amor está construido sobre la desgracia, sobre la traición. No, no, no. Sácate eso de la cabeza. ¿Cómo podés pensar que nuestro amor trae desgracias? No. ¡En esta casa hay fantasmas! ¡Tomás! ¡Tomás! Tomás. Tomás, ¿estás bien? Tomás. Sí. Ay, estás bien. Sí, me dieron un poco el pie. ¿Pero qué son todos estos clavos acá tirados? Los chicos deben haber estado jugando. ¿Dónde está? Vení, vení. Tomás, vos tenés que prestar más atención cuando caminás porque vamos. Pero no sé qué pasó. Yo venía bien, sentí como Cláudio y me metí al pie. Bueno, bueno, pobrecito. Vení, vení. Tenés que tener más cuidado porque yo saberte lastimado. ¿Quién te va a meter el pie? Tomás, por favor. De acá no hay nada. Tengo miedo. No me sacas el fantasma. Me tienen que creer. No, no. Escuchame. ¿No te habrás pisado los cordones? No, si lo tengo atado. Sentí como que alguien me agarraba el pie, ¿entendés? No, agua. Agua. Te voy a traer un vasito con agua. ¿Querés? Así te sentís mejor, ¿no? Bueno, bueno. Quédate tranquilo. Porque si Marito tienes razón. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Hay que cambiar los pisos porque a él le gusta la decoración y bueno. Vamos a la cama. Vamos a ver. Flor, tenemos que cortarla con esto porque se va a hacer una bola grande que no la vamos a parar nunca. ¿Está bien? Tomé. Voy a dejar que se queden roben acá. Ahí está. Ahora todos a dormir, a enseñar con los angelitos. ¿Y Kongo cómo está? Kongo está bañadito, comidito y dormidito ya. Marina, Marina, me parece que se te está haciendo un poquito tarde, ¿no? Ay, sí, perdón. Yo ahora le acompaño, gracias. Flor, no apague la luz. Sí, que no apaguemos la luz, bueno, no apagamos la luz porque tenés miedo. Bueno, bueno, ustedes mejor que duerman y dejen de pensar en cosas raras, ¿sí? Eso, exactamente. Y si ven algún fantasma, gritan. Flor. Ay, lo mínimo, por favor. Les estoy diciendo porque son cosas de chico. Cualquier cosa me avisan a mí. Lo mínimo. Ahora, ¿les puedo pedir un minuto que no sea tan descreído, que piense con la cabeza y no con el corazón? ¿Todo esto que está pasando no tendrá que ver con la maldición? No. ¿Con haber roto la promesa? Definitivamente no. ¡Señor! Ay, Marito. ¿Qué pasa? Cuide sus espaldas. Esté atento, registre, porque en cualquier momento, ¡sácate! Nos cae la maldición encima. Marito, ¿te podés callar? Vamos todos a dormir que no quiero escuchar más hablar de estas cosas. ¿Han de efecto los homerios, Tommy? No sé ni idea. ¿Y si son muchos? ¿Y si nos agarran y si se nos meten en el cuerpo? Eso lo viene una peli. No sé, no sé, pero en esta casa pasan cosas muy raras, Tommy. ¿No sabés que no son normales? Me parece que los homerios no le hacen nada. ¿Qué hacemos? No sé. Por favor, qué susto con las cosas que están pasando. ¿Se puede saber que hacen despiertos ustedes? Hay fantasmas en el cuarto. Ellos seguro que fueron los que me metieron en el pie. ¿Qué es la que usted iba a buscar a un hombre para que se vayan? Hay fantasmas, son muchos, son muchos más, por favor. Fantasmas no sé, señor, pero que desgracias pasan una tras otra. ¡Va, listo! Te podés callar que los chicos son chiquitos. En esta casa no hay fantasmas. Hay brujas, son dos, sabemos los nombres de Finn y Malala. Así que quédense tranquilos que fantasmas no hay en serio. Exacto, no hay ningún fantasma. Así que a dormir, confían en mí. Y vos en nosotros. Primero lo de la ventana, después lo del placar. Después alguien me mete la pata, ¿eh? Yo no sé, algo pasa. Por ahí la bruja no es bruja y es fantasma. No, no, chicos, venga, vamos a dormir. Si aparece algún fantasma, que no hay, pero si llega a aparecer, yo le digo, no seas irrespetuoso, te vas de acá, te vas... Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir negando la realidad? ¡Te pongas actitud necia! ¡Me tenés harto! Claro, ¿no se da cuenta que todas las personas que usted quiere están en peligro? Claro. Claro, usted no me quiere. A mí no me está pasando nada. Madura, he visto, Madura. Nada me pasa. No me quiere. Esto no pasa jamás, porque Agania sea alemana. Agania es que no está descompuesta. Bueno, no sé, no podemos estar sin luz. He ya llamar a la agencia, por favor. ¿Te ocupas vos? Como siempre fue la delfina. Mira, me llamaba a la agencia para desperfecto electrómetro. ¿Qué le pasa a la bruja menor? Eh, se descompone a araña del living. ¡Ay, pobre araña! ¿Le tiene miedo a las bichas? Se ha probado. Bueno, a mí preparar leche y lo lágrimas para pequeñolos. ¡Usted, por favor, apura con agua de vida, que pequeñolos tienen que ir a colegia! Usted todavía no terminó la chocolatada que me apura a mí. Ah, esto sea facilísimo. Mira, ponía polvo acá. Bien, ponía dos cucharadas de polvo. Ponía agua. ¡Y listo, ya está! ¡Ah, qué problema! ¡Ay, ya está! ¿Qué pasa, Evarita? Evaristo. Y no pasa nada. Nada, no pasa nada. Por favor, tener caota de frutilla congelada. ¿Qué está pasando? No tuve ningún accidente. Eso pasa. ¿Eh? ¿Pero qué estás diciendo? No entiendes. Que no tuve ningún accidente. Eso quiere decir que no estoy en la lista de los seres queridos de mi señor. Porque todas las personas que mi señor quiere tuvieron algún accidente. Eso quiere decir que mi señor no me quiere. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo a esa gente cosa tan rara? Entonces, ¿por qué no tuve ningún accidente? ¿Eh? ¿Qué te quejas? ¿No tuviste ningún accidente y te quejas? ¿Son más raros vos? Yo lo creía desde pichón. ¿Se dan cuenta? El señor no me quiere. ¿Qué te quejas? ¿Qué estás diciendo? Firo, va. Este barito. Te cocagonan es un país que está muy lejos. Que no tenés que creer en esa cosa porque te va a hacer mal. ¡Ah! 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 Y ahora siguen ustedes, usted o mi señor, porque por culpa del amor de ustedes está pasando todo esto. ¡Basta! ¡Basta de decir esas cosas! ¡No asustás, Floricienta! ¡Está claro! No se dan cuenta. No se dan cuenta que la desgracia ya está entre nosotros. ¡No se dan cuenta! ¡No decías semejante cosa! ¡Tené mucho cuidado! Esto es real. Esto es real. Esto fue solamente un aviso. Ahora viene todo el peso. ¡El dragón está despierto! ¡Yo no tengo que ver que el dragón esté despierto! ¡Ya no me asustás! Yo no conozco que corra a nadie ni por una foto. Así que a mí no me va a pasar nada, ni a nadie le va a pasar nada, porque eso es cualquier cosa. No se dan cuenta. Usted es la única persona que puede hacer recapacitar a mi señor, señorita Florencia. Por el amor de ustedes está pasando todo esto. El amor de ustedes solo va a traer desgracias. El amor de ustedes nació de una traición. El amor de ustedes es una traición a las creencias de nuestro país. ¡Va a ser una desgracia todo! ¡Basta, Evalisto! ¡Basta, Evalisto! ¡Buenas! Yo soy el electricista que mandó la agencia. Ah, bueno. Tenga cuidado, no metan los dedos en cualquier lado que le van a quedar todos hechas moscadas. ¡No, no! ¡La electricidad es de mi mamá de Amici! ¡Dale! ¿A dónde vas? Esto ya ha sido una colecta de ropa sucia. ¿Tiene algo para darme? ¿Y podríamos ir a mi escritorio que hago de botana? No sea gracioso. Ahora vengo. Fíjese si tiene algo. ¿Todo bien? Eh, estamos todos bien acá. La electricidad es de mi mamá de Amici. Yo termino, yo termino. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Estamos nerviosos. Nos caemos todos. ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh, amici! ¡Ey amici, que porrasso! ¡Mamici, amici, amici! Ti han seguito al terreno. ¿Estamos todos bien? ¡Tutti bien! ¡Tutti bien! ¡Chau a todos! ¡Tutti bien! ¡Tutti bien! ¡Don Miriam, cuidado! ¡Aquí no! ¡No!